Una noche mágica se acerca y tú podrás vivirla en exclusiva por Canal 21. Jorge Mágico González marcó un antes y un después en el Cádiz. Arte al servicio del fútbol, que lo llevó a ser un ídolo eterno para la afición gaditana. González, ¡Vive! ¡Qué maravilla señoras y señores! ¡Qué maravilla del lanzamiento de Mágico González! Sus goles espectaculares, sus genialidades, su carácter desenfadado, dejaron un legado imborrable por el entonces Ramón de Carranza, durante las dos etapas que vistió la camiseta gaditana. Una noche mágica, El Salvador vs. Cádiz, en vivo y en exclusiva, este jueves 30 de mayo, desde las 7 de la noche, por Canal 21.